Pues como a la comida liamos las parafernalias que liamos, para ir a la playa no va a ser menos. Nos paramos en mitad del paseo marítimo con el autobús, nos bajamos las 14 sillas, el resto de personas cantando, por supuesto, bailando y dando la nota. Llevamos un unicornio enorme, muy grande, muy bonito, que no ven por todos los sitios. Igual, cruza, cruza, cruza. Cada vez que cruzamos la carretera se para el tráfico. ¡Suscríbete al canal! Nos metemos en la playa con los chicos poco a poco, primero uno, luego otro, porque tenemos flotadores, no hay flotadores para todos. ¡Suscríbete al canal! Metemos el unicornio. Los chicos ven el unicornio, alucinan con el unicornio, todos quieren subir al unicornio. Unicornio para arriba, unicornio para abajo, todos en el unicornio, venga, volcamos el unicornio, unicornio para abajo. Uno que se nos ahoga, que se coge el muchacho, que se ahoga. No puedo. Y así es nuestro día en la playa. Chico para arriba, chico para abajo, unicornio para arriba, unicornio para abajo. Chaca este, mete a este. Venga para acá. Así es nuestro día en la playa. Y después de ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pues llega el momento calma. El momento vamos a merendar, quieres una manzana, tomo una manzana, merendamos, los chicos siguen tranquilos, calmados, están reventados de nadar y de estar jugando. Y se les ve cansados, que están deseando irse a duchar y cenar, pero están felices con su cara de satisfacción de haberlo pasado en grande. Haberlo pasado pipa y haber estado disfrutando toda la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.